Chicos, hay un líquido que está saliendo de mi dedo. Buenos días chicos, me acabo de bañar. Ay, 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 estoy muerto, necesito café, pero está bien. Mira, nena, perritos. Me acabo de bañar, necesito café, tengo que arreglarme. Pero mira, ya tenemos otro Airbnb, Airbnb 1999. Mira esto, esto es chingón, pero al mismo tiempo me da un poco de miedo. Y me duermo acá. Mira. Siempre voy a estar viendo, mira. Guay. Pero bueno, ya tengo que hacer mi cama, es muy importante. Cada mañana tienes que hacer tu cama. Tenemos que ser productivos cada día. Y hay como un montón de almohadas acá. La verdad. Pero a mí me gusta dormerme con un chingo de almohadas. No sé por qué, pero me gusta abrazar una almohada. Me gusta tener una almohada adentro de mis piernas, o como en la mitad de mis piernas. Me gusta como esconderme en las almohadas. Pero bueno, tenemos que levantar a Dylan. Montezuma. Montezuma? Me ha matado. Chicos, escucharon. Dylan se murió. No. Frida. 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 Bueno, chicos. Pensé algo como el día, ¿no? Café? Café, sí. Oh, chicos. Me lastimó. Sí. Lo que pasó es que yo estaba volando el dron. Y a veces, cuando estás volando el dron en un espacio muy chiquito, a veces tienes que agarrar ese dron del aire. Eso es lo que hice. Y bueno, esa vez no funcionó muy bien. Me lastimó el dedo. Pero está bien. Está bien. Creo que tengo que comprarme una... No sé cómo se dice, pero un bandaid. Entonces, estaba volando ahí y yo quería aterrizar acá. Pero el dron no quería aterrizar acá porque hay una pared acá y este también. Entonces, estaba como pegado aquí. Y yo tenía que conseguirlo con mi mano y me lastimó. Pero está bien. Yo tengo mi dron y mi dedo está bien. Pero... Sí, es la vida. Miren, chicos. ¿Vieron dónde está haciendo su cama? Porque quiere ser productivo. Si no, Frida nos castigará. Bueno, para ustedes que no nos conocen, somos los Zuber Brothers. Somos de Canadá. Yo soy Joan. Yo soy Dylan. Y acompáñanos en esta aventura. Aunque me siento enfermo. Está bien. Seguimos. Él tiene la venganza de Montezuma. Estoy como súper mareado. ¿Qué comiste? Sí. La verdad, pizza. Entonces. Cuenta, ¿no? Sí, cuenta, creo. Porque, pues, lo comiste en México, ¿no? Pues, hazlo saber en los comentarios si cuentan, ¿no? Pizza en México. Debería de comer tacos, ¿no? Porque ya me siento como una poza de mierda. ¿Sí? ¿Vas a vomitar? Tal vez. La verdad, chicos, me siento bien. Es un día muy bonito. Miren. Muy fresco. El clima es bueno. Pero no hemos tomado cafés. Entonces, pues, vamos por unos cafés. Chicos, hay un líquido que está saliendo de mi dedo aquí. Chicos, estamos en un café que se llama Temema. Y tiene cosas como el comal con amor. Entonces, tiene platos tradicionales de México. Antojitos, café de todo México. Yo pedí un suelo. El suelo para mí es como mi bebida favorita acá. Me hace sentir muy bien. Pero, al mismo tiempo, es como una leche helada, pero sin alcohol, más o menos, ¿no? No es una cerveza, pero... No traes cerveza o alcohol, pero me engaña. Yo pedí un suelo también. Un café y un smoothie de plátano. Así es. De bebidas. Porque ya que es la mañana, no vamos a comer. Solamente vamos a vivir. Un poquito, ¿no? Chicos, ya tengo mi smoothie de plátano. Con leche y ternas. Está riquísimo. ¿Pero licuado de qué? No, es un smoothie. Con leche. ¿Pero un smoothie significa un licuado? No, no. Sí. Licuado y smoothie. Entonces, ¿qué es un licuado? Solamente el licuado viene con agua y la fría. Ah. Con un smoothie como leche. Ya entiendo. Sí. Ah, ok. Está riquísimo. Entonces es un smoothie porque trae... Leche. Leche. Ah. ¿Pero está rico? No. No. Chingón. Te va a salvar el día. Chicos, yo tengo café y eso me va a salvar el día. Porque sin café, mi mente no funcionará. ¿Tú crees que podrías tomar un café como cada semana y ya? ¿Solo uno? Sí. No. 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 Todos los días. Todos los días. Pues, creo que yo podría parar, ¿no? Podría dejar de... Podría dejar de beber café. Pero al mismo tiempo... Entonces, tu pregunta sería... Y si quieres dejar de tomar café, ¿cómo harías? Como... Como pa. De repente. Totalmente. Sí. Totalmente. No podría hacer como taguitos de café. Ajá. Miren. Chicos, tenemos un suelo acá. Pero es un suelo no tradicional, sino como un suelo especial de este lugar, ¿no? Tiene... Tiene... Naranja. Agua mineral. ¿Y qué más? Sal. 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 Y creo que había como... Esta es como una mezcla de sal y mezcal. ¿Mezcal? ¿Dijo eso o no? ¿Dijo mezcal? No. Pero como... Remed. Oh, no. Ojalá que no. Sabe a qué. Oh, tiene limón también, sí. Sí. Naranja, limón, agua mineral, sal. Sal. Ah, ok. Buenísimo. Interesante. Nunca he tenido... Nunca he tomado un suelo con naranja. Y allí donde tienen tres bebidas. ¿Puedes tomar las tres juntas? Un poco raro, ¿no? Creo que yo pedí demasiado. Para ustedes que se están preguntando sobre esta camisa, es que es un prototipo, ¿no? Un prototipo. No se ve lo que... Sí. No lo queremos así, ¿no? Entonces vamos a cambiarlo un poquito. Pero vamos a lanzar la línea de merch muy pronto, ¿no? Ah, bueno. Y todo bien afuera de la cámara. Chicos, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar un link, un vínculo en la descripción. Y bueno, va a ser como un waiting list, una lista de espera creo que se dice eso. Puedes ponerle tu correo electrónico y tu nombre. Y bueno, podemos ver como cuantas personas quieren el merch. Porque en ese momento no es como de alta prioridad porque tenemos muchísimas cosas, un chingo de cosas que hacemos con nuestros negocios y todo eso. Pero si podemos ver que hay muchas personas con mucha demanda, sí podemos como darle frisa, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ojalá que les guste y pues, si tienen algunas recomendaciones, por favor pongan las recomendaciones en los comentarios. Vamos a leer todo y ya. Gracias chicos. Entonces, saludos a todos los mexicanos porque son chingones. Saludos a Paul Lupe 21. Es su nombre en Instagram. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Te amamos. Te amamos. Gracias. Si quieres que te mandemos saludos en el próximo video, haz un comentario, dale un like y suscríbete. Hasta luego chicos. Chao. Me duele. Me duele. Me duele.